Hola a todos, ¿cómo están? Soy Uku Shenni y sí, volvimos con un nuevo reto en el canal ¿Alguien me puede decir por qué este canal se volvió de retos? Porque yo la verdad no me di cuenta Perdón, este canal se supone que son de animación, no, este canal se supone que son de ponis Pero los dejé hace mucho, lo siento chicos, pero bueno, no va al caso Cuestión, voy a hacer este reto que se llama 4 versiones de Que originalmente lo creó Shapura Mary Y que por cierto, Mary, no sé si estás escuchando esto, pero te admiro Y gracias por ponerme en tu video de regalos, que te haya gustado Bueno ya, muero, ya, bueno, no estamos aquí para lamarle las bolas a Mary Bueno, cuestión, este reto consiste en dibujarte con 4 outfits diferentes a vos o algún personaje tuyo Y también describir el porqué de todo esto y nos vamos ahí a conocer más nosotras Así que si quieren pueden ver el video o dejarlo de fondo mientras están dibujando Yo a veces hago eso cuando es un speedpan narrado Pero bueno, acá como ven estoy haciendo a la oku normal, ¿no? A la oku de día Que usualmente yo llevo una ropa muy casual, muy simple, cómoda también Que también voy a mostrar algunas fotos de los outfits que estoy usando porque son de verdad Miren, ahí les muestro una del outfit en serio Y nada, como ven ahí estoy usando una camisa a rayas, a cuadros, roja Porque a mí también me encanta usar colores cálidos en mis outfits Porque soy bastante simple también en ese sentido, ¿no? Porque la verdad, chicos, yo no sé vestirme Soy muy mala No sirvo como persona girly A la moda, toda cool No, 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 yo soy bastante normal Eso sí, me encantan los colores cálidos en mis outfits Y nada, también me puse ahí un pantalón, un jean Un jean azul Unos zapatos marrones que combinaban Y nada, súper bien, ¿no? Me encanta ese estilo de ropa O sea, si me ves en la calle algún día Arre nunca me vas a ver, ¿no? Porque no me ves la cara aún Pero si algún día me reconocen Voy a usar unas ropas así bastante simples, bastante normales Eso sí, en todas mangas largas porque siempre tengo frío Ah, bueno, cuestión, ya le estamos terminando esto Como ven, son estilos bastante simples Los que voy a usar para las ropas Bueno, para este challenge Porque me dijo cuatro veces, chicos ¿Qué querían? ¿Que haga versión anime en todas? No, 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 tampoco así Pero bueno, ahora como ven Estamos dibujando a Oku de Entrecasa La Oku más freaky que pueden conocer Y chicos, estas ropas son todas ropas que mi mamá me quiere tirar Porque están súper viejas Y yo sé que están súper viejas Pero son muy cómodas Uso esta ropa cuando ya hace unos días No salgo de casa y es como Bueno, nadie me va a ver, ¿no? Y como ahí mi ramen No sé si conocen ese ramen Esa sopa instantánea que se llama Cancer-chan Es muy rica y todo Pero me va a dar cáncer algún día Y me voy a morir Y bueno, no, mentira No, no, no hagan chistes con eso Bueno, bueno Cuestión Amo ese pantalón que están viendo ahora Que lo estoy súper decorando Que bueno, acá no hay foto del outfit En serio porque Sería un horror si me saco una foto Con ese outfit, chicos Así que no Pero les juro que existe ese pantalón Todo eso Y nada, me encanta Porque es súper hippie Súper lindo Y como ven ahí Mi pelo se volvió como más grande Más desordenado Porque yo cuando me pongo los auriculares, chicos Mi pelo no sé qué le pasa Se ondula más O me odia más Y nada Está súper ondulado Súper pajoso Súper horrible Y... Ah, también tengo mi remera favorita de Shake Ah, Shake el perro, chicos Ah, me encanta Y nada Ah, ahí como ven No sé si ven por las capas Pero sin querer combinar las capas de la piel con el pelo Y nada, me complica un poco la vida, ¿no? Pero todo bien, todo bien Así que nada Ahora pasamos a la Oku de invierno Que esta Oku es la que más me gusta de todas Porque tiene un estilo súper lindo Súper chuchis Que... Ah, no sé Me encantan mis outfits de invierno, ¿no? Porque también tiene la gorra oficial de Oku Shani, chicos O sea, no, bueno No tiene la gorra oficial Que es como la gorra traserito típica Pero tengo una gorra parecida Que es esa que ahí muestro la foto Ahí tenía perro largo Porque fue hace mucho tiempo que usé este outfit Pero lo sigo usando de vez en cuando Y no encuentro la gorra, eso sí Pero lo sigo usando Y también tengo mi suéter favorito Que es todo rosa Que... Ay, me encanta este estilo Que es todo rosa, bonito Cálido Ah, no sé Me encanta Y los guantes también blanquecitos Pero con un poco de amarillo Ah, me encanta este outfit No sé Me enamoro Y uso ahí como un pantalón Más o menos negro Pero no se ve negro Está como más o menos violeta Para el contraste, ¿no, chicos? Y nada Le estoy pintando los ojos Y ahí acabamos la Oku de invierno Y la última Oku sería como la Oku de fiesta, ¿no? De noche Que esta Oku es la que menos uso Pero sí Hay una outfit de esto Acá muestro la foto Y nada Si ven algunas pausas en el Speedbind Es porque justo me estaba hablando A un amigo mío Que se llama Fastidubs Que me mandó este audio Suscríbanse a la Oku No sean cacas Nunca hubo tanta verdad En un audio, chicos Así que Háganlo Suscríbanse También suscríbanse a él Por favor Que ya llegó a los 100k ¡Eh! Felicidades Fastid Si estás viendo este video Muchas felicidades Pero bueno, no No importa eso Como ven, esta Oku Es bastante girly Bastante linda Porque usé este outfit Cuando cumplí 18 años Y nada Me tenía que ver bonita, ¿no? Y le dije a mi mamá Mamá, préstame ropa Y toda la ropa que están viendo ahí Es ropa de mi mamá, ¿no? Menos los jeans, ¿no? Pero, no Menos los jeans Y los zapatos Y la bandita esa También me di cuenta De que me gusta usar Mucho de esas vandalas Como vincha Que tengo una negra Tengo una rosa Tengo una blanca Tengo una negra No, rosa no tengo ¿Por qué dije que tenía rosa? No sé Pero me gusta usarlas En la foto no se ve Que tengo esa vincha Porque me dio vergüenza Usarla Porque, no sé Todos me veían Y como ¡Ay! ¿Qué hace esta pendeja Usando ese outfit, no? Y no sé ¡Ah! Y nada Como ven ahí Estoy También usando unos aritos Y ya, ¿no? Ahí estoy ya Haciendo el coloreado De line art Que va a quedar Súper bonito Con todo el fondo Y mejor Voy a adelantar esto A nadie le importa Ya terminé de decir Todo lo que tenía que decir Y Bueno ¿Qué más puedo decir? Como ven en estos outfits Es como que Siempre uso ropa muy común Muy todo Porque yo no soy tanto De salir tampoco Con el outfit de fiesta Como ven ahora Que... Porque soy muy Intravertida Chicos Yo no soy de salir De fiesta Parranda Tomar alcohol No, no, no Yo me quedo ahí Con mi cancer-chan Viendo K-pop Chicos Me está gustando el K-pop Me está dando mucho miedo Que me esté gustando el K-pop Pero no Me gustan las bandas De chicas Las chicas No No las soporto Solamente las de chicas Son muy lindas Me gusta mucho Mamamoo ¿Se llama Mamamoo? No me acuerdo No sé No sé Soy muy poser Por ahora con el tema Y... Pero... Bueno Ya terminamos Chicos Porque ya adelanté todo O sea Yo lo estoy viendo aún Pero ustedes ya ven Que está el resultado final Como ven ahí Les puse el nombre A cada una de las okus Con un fondo bonito Todo bonito Y... No Creo que la oku que más me gusta Es la oku de invierno Y la oku normal ¿No? Me gustan No, bueno Me gustan todas las okus ¿No? Pero cada quien se os gusta Por favor Hagan este reto Es súper divertido Denle créditos también A Shapuramery Suscríbanse a Shapuramery Porque ella hizo Este reto súper genial Y... Nada Nos vemos en otro video Con vos pues Así que... Nada Se cuidan Y... Ah También Díganme en los comentarios Si quieren ver algún otro reto Porque tal vez no conozca algún reto Y ustedes me digan una buena Y... Está súper cool Y... No sé Pero bueno Ojalá les haya gustado Y nos vemos en otro video con vos pues Se cuidan Bye